¡Ey, hola peña! ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo detalles sobre el mapa de Haven de Guessward Judgment porque el próximo jueves 2 de abril habrá un DLC obligatorio y gratuito para todos tengamos o no tengamos el pase VIP es gratuito y las principales novedades es la inclusión del modo ejecución y dos mapas nuevos que se llaman Haven y Capital Haven seguramente se llama Refugio en español y es muy parecido a Azura de Guessward 3, es parte de Azura que no conocemos, pero congelado debido a los movimientos tectónicos la verdad que es una cosa muy rara tiene muchos toques de Azura la verdad y eso seguro que es agradable para todo el mundo este vídeo es también para mostraros esta escena que aquí veis, de presentación del mapa, muy cortita y por ello lo pongo en bucle y para confirmaros la fecha, que es el 2 de abril, para los mapas de Haven, Capital o Capitolio y el modo ejecución, por lo visto en Haven va a ser muy sencillo y rápido movernos por el mapa, por su arquitectura que veis aquí, que es muy circular, todo se centra en zonas circulares y muchas coberturas que por lo que parece a larga distancia hacen que también se mate con la Bridge Shot con la maxa y con el francotillador y hay cierta ventaja a la hora de estar en la zona circular grande porque desde ella, por lo visto veremos prácticamente el resto del mapa luego puedes avistar más fácilmente al oponente es un mapa que tiene buenísima pinta me encanta su aspecto, su acabado su estructura y seguro que nos lo vamos a pasar fenomenal jugando en él yo ya tengo muchísimas ganas de jugarlo y aparte, os dejo en la descripción un vídeo donde presentaron al público el mapa de Haven y el modo ejecución el fin de semana pasado para que veáis todo al detalle tanto el mapa cenital como el mapa en sí están súper bien es un vídeo de unos 5 minutos pero también yo lo veo perfecto para ver todo el mapa y por supuesto el modo ejecución decir que el modo ejecución pinta idéntico a Gears of War 3 hasta la interfaz de arriba y a la izquierda y es idéntica y eso pues me encanta también es que está impresionante seguro que vamos a disfrutar muchísimo también con la ejecución y seguro que estos dos mapas que vienen y el modo ejecución pues va a ser pues para abrir un poquito de boca a los próximos DLCs que están por venir vamos, yo no sé vosotros porque a mí me alegra muchísimo lo que están haciendo con Yachen día a día va mejorando y nada dejad lo que queráis en los comentarios y yo soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach